¿Estás tomando? No, todavía no. ¡Está todo, Toño! Contento, ya por lo menos estoy viendo las pozas. Rubén, ahí es donde deberías haber usado tus gogles, cabrón. Bueno, al final de cuentas nos ha tomado un día con... ¿A qué hora son hoy? Las 3.30. ¿Quién era este punto? Un día y medio. Y ni siquiera el día y medio, porque... Este... ¿Hay que hacer esa cruz ahorita?